La Procuraduría General de la República donó a los Ministerios de Educación y Cultura alrededor de 2.000 bocinas para ser utilizadas en actividades educativas y culturales que organizen estas instituciones en espacios cerrados. La donación fue realizada de manera formal en el marco de un acuerdo de colaboración interinstitucional firmado por el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, y los Ministros de Educación y Cultura, Antonio Peña Mirabal y Eduardo Selman, respectivamente. Esto representa el hecho de que tengan que estar cada vez que hay actividades alquilando equipos de sonido. Esto va a representar una economía para ellas, pero al mismo tiempo el hecho de que vengan de esta descontaminación también tiene un mensaje muy positivo para todos nuestros estudiantes, maestros y directores. Ha tenido una iniciativa, no solo inteligente, sino muy útil, tanto para educación como para cultura, porque esos son equipos que indudablemente tenemos nosotros que alquilar, porque no tenemos los recursos para poder comprar para todo el país. Hablamos de miles y miles de equipos de sonido incautados por violación a la ley, y estamos convirtiendo algo malo en algo bueno. Estos equipos los hemos distribuido en estas dos instituciones, los que están en mejor condición, y otros que están ya en deterioro serán destruidos. Con la entrega de estos equipos, producto de decomisos en casos que han sido cerrados de forma definitiva, la Procuraduría busca contribuir a impulsar la educación y la formación laboral y cultural de la sociedad dominicana.